Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Yanilica Mañana y el día de hoy te invito a que te acomodes y que me acompañes a ver qué estará en tendencia para esta Navidad 2024. Así que sin más nada que decir, que comience el vídeo del día de hoy. Vamos a iniciar de inmediato respondiendo a tu pregunta de cuáles son los colores que estarán más en tendencia para esta Navidad 2024. Como cada año, estos colores predominan. Estos colores siempre han estado en tendencia ya que son parte de los tradicionales de la Navidad. E indiscutibles son los que dan el tope clásico, glamuroso, elegante Como ya ustedes habrán entendido, estoy hablando de los colores metálicos. Estos colores siempre están, pero desde hace tres años aproximadamente ha reinado esos tres años y este no será la excepción, el color dorado. El color dorado tanto como el plateado. Aunque hay más colores metálicos, estos son siempre los que reinan en nuestras decoraciones. Si eres una persona atrevida que le gusta incluir ambos colores metálicos en tu decoración, dorado y plateado, puedes hacer una perfecta combinación con estos colores tanto en adornos tradicionales como en tu árbol de Navidad. ¿Cómo en tu árbol de Navidad? Claro que sí, puedes agregar, por ejemplo, el clásico y tradicional rojo, verde, dorado y le puedes incluir plateado. Claro que sí, en Navidad muchas, muchas cosas se pueden hacer. Para hablar de colores de la Navidad, no podemos irnos mucho por la tangente. Debemos hablar de inmediato de ese color que prima y que grita Navidad desde que lo vemos. ¿Cuál es este color? Ya yo sé que muchos lo sabemos. Es el color rojo. Pero este año, más que el rojo, estará un color rojo tostado. Ya no tanto el rojo chino, sino un rojo como rojo vino. Color tostado, un color más apagado, más opaco, más intenso. Pero de igual forma, siempre, si quieres que tu casa grite Navidad, el color rojo en la tonalidad que tú deseas es el color apropiado. Y por supuesto, otro color que grita Navidad, así como lo hace el rojo, es el verde. El verde también, al igual que el rojo, este año se estará utilizando en una tonalidad más oscura, más opaca, más elegante. El color verde que va a predominar en las decoraciones de esta temporada Navidad 2024 es el verde esmeralda o verde monte, como muchos le conocen. Este tono da un toque tradicional y a la vez moderno, además de que es un color muy, pero muy versátil a la hora de hacer combinaciones con él. Otro de los tonos y las combinaciones que podemos estar utilizando en esta Navidad 2024 son los tonos tierra, el marrón, el ocre, el beige. Esos colores van a estar bastante en tendencia también este año y son perfectos para nuestras decoraciones con un estilo de decoración nórdico. Este otro que te voy a dar no es un color, es más bien un acabado. Los acabados mate estarán bastante en tendencia este año. El año pasado también lo estuvimos viendo. Así que elige tú el color que más te guste e intégralo a tus decoraciones con un tono mate. Pero nunca olvides que la Navidad se trata de brillo y glamour indiscutiblemente tu estilo decorativo. Claro, esto no quiere decir que tengas que agregar mucho bling bling a tu decoración para que se vea un estilo glamuroso si no es el estilo que te gusta para tu hogar. Ahora bien, si te doy de consejo que le aportes aunque sea un tono de dorado opaco, un dorado envejecido a tu decoración y créeme no te vas a arrepentir. Aún sea el color, el estilo rústico el que más te gusta. El blanco. Si creíste que no te iba a mencionar el blanco, pues no, 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 no. No, el blanco es el color más tradicional, el color más típico, ya que este representa la temporada de invierno, la cual es la temporada oficial en la que celebramos la Navidad. Como sabrás, el blanco es uno de los colores que no podemos dejar de mencionar, ya que el blanco es uno de los colores más combinables que existen. Y por supuesto, para la temporada de Navidad no es la excepción, ya que este representa la nieve y aún en países como el mío, República Dominicana, no falta el color blanco, ya que representa esa temporada fría, esa temporada de calidez, esa temporada de frescura que llega con el invierno. El blanco nos otorga esa bonita sensación que desde niños sentíamos aún viviendo en países tropicales, viendo en los muñequitos, en las películas de Navidad, esa Navidad tradicional con esa nevada tan hermosa que predominaba en todas las películas y calcomanías para la época de Navidad. Si quieres un color ya fuera de lo tradicional, estará usándose bastante el color azul, pero un azul intenso, aunque también estarán en tendencia algunos tonos pasteles. Así que vamos a ver cuál es el que más se ajusta a ti. No olvides que estos colores los eligen las casas de diseñador, pero tú eres el único que decide cuáles son los colores que se van a estar llevando a cabo en tu hogar, cuáles serán los colores que predominarán, los colores que te harán sentir bien en tu hogar. Otro de los colores que también será parte de esta tendencia es el color ciruela. Este color es como un color morado. Esta gama de colores en diferentes tonos estará bastante en tendencia este año y en combinación con un verde que no sea nevado. Se verá fabuloso y estará bastante utilizado este año según la casa de diseño. En cuanto a adorno, estarán muy en tendencia las gotas, las velas, tanto artificial para nuestros árboles y guirnaldas, como en las decoraciones de nuestras mesas de centro. Los lazos estarán bastante en tendencia también este año y más en un tamaño grande. Temas como el candilan, la galleta y las casitas de jengibre estarán bastante en tendencia. Las manualidades, las creaciones de nuestras propias manos, nuestras inspiraciones también serán parte fundamental para estas tendencias este año. Y por supuesto, las clásicas guirnaldas, coronas, cascanueces, bastoncitos no pueden faltar. Así como las casitas clásicas de navidad, los renos, las esferas de distintos tamaños y por supuesto, los adornos en terciopelo. ¿Y qué sería de una navidad sin los clásicos adornos de santa y esa flor de pascua? Otros materiales que también serán parte de la tendencia para este 2024 son los adornos en madera, así como los de papel. Ambos materiales son bastante ecoamigables. Y cómo hablarles de decoraciones de tendencias de navidad sin hablarle de uno de los elementos que siempre están en tendencia, ya que son la parte más significativa de la navidad. Les estoy hablando en esta ocasión acerca de los nacimientos. Los nacimientos siempre están y siempre van a estar en tendencia. Así que si eres amante de estos, ya además del significado que tienen, que es bastante importante, te recomiendo comprarlo, hacer una buena inversión según tus espacios y tus estilos decorativos. Ya que te menciono los nacimientos, un tip que te puedo dar en esta ocasión es que si ya tienes uno, pero no te agrada o no combina con tu decoración de este año, es que te invito a que pruebes la pintura para que pruebes y le des otro color, le des vida a lo que ya tienes. No necesariamente tienes que estar comprando donde ya tienes este elemento, a menos que este te encante y no quieras hacerlo. Otro tip o consejo que te puedo dar es que si tienes una tienda de segunda, que vayas corriendo, que te mantengas dándole una vuelta a ver si tienes la suerte de encontrarte un fabuloso nacimiento, que si ya no quieres pintar el que tienes y te gusta uno en los colores que viene, o simplemente te gusta pero quieres verlo en otro color, te atrevas a modificarlo con un poquito de pintura en spray y quedará fabuloso para tus decoraciones. Otra de las tendencias que se estarán viendo, ya se las mencioné, son las manualidades. Dentro de las manualidades van la personalización de nuestros adornos. Por eso te acabo de dar este tip acerca de la pintura con los nacimientos. Si has llegado hasta este punto del video, te doy las gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas por favor a mi canal y seas parte de esta familia para que me acompañes en estas decoraciones que estaremos haciendo para la temporada de Navidad. Si eres tan amante como yo de la Navidad, te invito a que te quedes que sé que lo vas a disfrutar. Y por supuesto, si ya eres parte de esta familia, te doy las gracias una vez más por estar aún aquí presente. Y por supuesto, recordarles a todos que por favor me miren el video hasta el final. No olviden dejarme su dedito arriba y comentar. Díganme en los comentarios cuáles son los colores y las tendencias que van a estar utilizando para esta decoración en su hogar esta Navidad. En cuanto a los árboles de Navidad, este año los árboles de Navidad que estarán más en tendencia son los árboles que se vean más naturales, más realistas. Si ya tienes tu árbol de Navidad y es nevado, este también se va a estar utilizando. Y si quieres bajarle un poquito la intensidad a tu árbol nevado, te sugiero que le agregues ramas de Navidad verdes en diferentes tonalidades. Además de diferentes tonalidades, si encuentras espigas diferente, eso le dará un plus a tu árbol de Navidad. Otra cosa bastante atrevida, claro, si tienes tu personalidad bien allá, bien segura de ti misma y te atreves, estarán en tendencia increíblemente, han vuelto los árboles de Navidad de colores. Colores como el rosado, el azul, en sus diferentes tonalidades. Eso sí, en esta ocasión vienen un poquito de mejor calidad con unos materiales muy parecidos a las ramas de un árbol más real. Así como desde hace años se están utilizando las faldas al pie de nuestro árbol, este año no será la excepción, pero este año vienen más en tendencia las bases tipo macetas que se le han estado colocando últimamente a nuestros árboles. Además, para el pie de nuestro árbol, decoraremos, mi amor, con esferas, con casitas, con trenes, con osos, con un sinnúmero de adornos de tamaño gigantesco. Claro que sí, todo va a depender de nuestros espacios. Ya que hablamos de árboles de Navidad y de espacio, cabe destacar que uno de los árboles que más estarán en tendencia para esta Navidad 2024 son los árboles Slim o árboles de Navidad tipo lápiz, así como los árboles pequeños que van sobre mesas o en las orillas de los mismos árboles de gran tamaño. Así también se estarán utilizando los árboles plegables que ya tienen alrededor de dos años que llegaron al mercado. Estos son estos árboles, voy a tratar de colocarles un videíto por aquí para que entiendan bien cuáles son esos árboles. Eso que simplemente tenemos que estar así sacando y desplegando. Espero conseguir uno para colocarles aquí. Y hablemos acerca del tope de nuestro árbol de Navidad. Estarán, además de la clásica estrella de Navidad, los copos de nieve y los lazos de gran tamaño. Las típicas y tradicionales coronas y guirnaldas de Navidad también las estaremos viendo este año, por supuesto. Además de que esta la puedes incorporar en distintas áreas de tu hogar. Y este año, como desde hace unos años para acá, se ha estado llevando la Navidad más allá del típico y tradicional árbol de Navidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que también este año vamos a seguir decorando tanto nuestra mesa de centro como nuestras repisas, credenzas y repisas flotantes con decoración de Navidad. Por supuesto, la Navidad se seguirá viendo desde nuestra sala, cocina, como dormitorios y baños. Por supuesto, si tienes un balcón, una terraza, puedes darle toquecitos navideños como guste en tu decoración, según tu estilo decorativo. Y por supuesto, como vamos a decorar todo nuestro hogar de Navidad, no podemos olvidar nuestro comedor haciendo un hermoso centro de mesa. Se estarán llevando a cabo centro de mesas originales con formas ligeras, nada rígida, con luces integradas, así como el adorno del tema o los temas que elijas para decorar tu casa. También tienes la opción de usar ramas, tanto naturales como artificiales. Y continuando con la palabra artificiales, todo el año te estamos incentivando, motivando a hacer uso de la luz natural que entra a través de nuestras ventanas. Para la temporada de Navidad, siempre te exhortamos, además del uso de la luz natural, ya que para esta época oscurece mucho más temprano. Te invitamos por esta razón a hacer uso de luces artificiales, además de las luces naturales que entran por tu ventana. Vamos a apoyarnos de la iluminación artificial en diferentes adornos. Si hay una época en la que se utiliza bastante los adornos con luces, es para la época de invierno, en específico en esta ocasión te hablo de la Navidad. Como ya sabrás, vienen muchos adornos con luces integradas, ya que esto aporta una iluminación cálida a nuestros hogares. Una de las tendencias que ha estado ganando auge en nuestras decoraciones de Navidad es solamente iluminar nuestros árboles. Es decir, estos árboles que simplemente van a estar utilizando luces de Navidad cada vez ganan más auge en nuestras decoraciones, sobre todo en las decoraciones minimalista y en la escandinava. Al decorar tus árboles con este estilo decorativo, creas una decoración simple pero muy elegante, solo con las luces de Navidad en nuestros árboles, que también aportan un toque de calidez justo, claro y por supuesto, utilizando las luces cálidas, no luces blancas, ya que estas son un poco frías. En Navidad te puedes lucir agregando cuanto adorno encuentres con luces integradas. Si hablamos de luz, ¿cuál sería la mejor luz para integrar a tus espacios en esta temporada? Te hablo nada más y nada menos que la luz LED o luz de ADA en LED, ya que estas son muy discretas, muy cálidas y muy elegantes. No quiero terminar este video sin antes mencionar una de las nuevas tendencias que están surgiendo en este año, que es la tendencia de Screwscore, no sé si lo estaré diciendo bien. Se trata de Evanecer Screws, uno de los, como les digo, uno de los últimos personajes que ha estado surgiendo para Navidad. Hemos estado viendo a lo largo de los años, ya tengo como aproximadamente 5 o 6 años, viendo esta típica película de ese personaje que detestaba la Navidad, ya que le traió un poquito de amargura y recuerdos malos desde su infancia. En esta tendencia se estará marcando, se estará viendo bastante marcada, por los tonos oscuros como el negro, el color ciruela o los colores morados, que les estuve mencionando hace un ratito en el video. Y otro estilo que ya lleva unos añitos también tratando de posicionarse, que a mí en lo particular no me agrada para nada, pero es su hogar y usted decora con el estilo que le plazca. Es la decoración para Navidad en un estilo tropical, un estilo veraniego. Pero nada, aquí les dejo el dato para que si a usted le gustaría probar esa decoración en su casa, bueno, pues pruébela. Me deja saber qué tal se sintió y si puede mandarme a través de mi Instagram alguna fotito, por favor, se lo voy a agradecer. Quién sabe si usted logra que yo cambie de opinión. Sé que anteriormente también les mencioné que los lazos estarán en tendencia. Lo que no les mencioné es que se está inclinando la Navidad para el estilo coquete, así que si usted se considera coquete o simplemente quiere coquete en su casa, agregue más lazos. Esto lo puede agregar desde su centro de mesa hasta su árbol. Hay adornos que se vuelven tendencia en otros países diferente al tuyo y que esto no sea un motivo para dejar de disfrutar la decoración de tu hogar. Aprovecha de esta temporada para hacer manualidades utilizando la creatividad y las inspiraciones en esos adornos que por una u otra razón no puedes tener en tu hogar. Muchas gracias, mis corazones, por haber llegado hasta este punto aquí conmigo. Nos vemos en un próximo video hablando de las Navidades, de la Navidad, haciendo recorridos, limpieza, manualidades, renovaciones, todo, todo, todo lo que podamos. No olvides que tu hogar debe de tener tu estilo decorativo independientemente de las tendencias que haya tanto para la temporada de Navidad como para cualquier otra temporada del año. Sin más nada que agregar, Janilka Mañana se despide. Bendiciones para todos. Bye. ¡Gracias!